¡Holis! Hola, Bebé de Luz. Yo soy Alma. Yo soy Luisa. Y te tenemos preparado un programa lleno de un montón de información súper interesante y mucho chismecito legislativo. Y brillitos. Así que, pues, ¿por qué no empezamos, Luisa? Yo creo que de las primeras cosas que tenemos por mencionar están las pre-campañas. Bueno, el cierre de las pre-campañas. Uy, el cierre de las pre-campañas. Pues empezamos por el Estado de México, ¿no? Que ambas se nos fueron al Texcoco, tanto Delfina Álvarez como Alejandra del Moral. Es que está bien bonito. Seguramente. Tengo una duda. ¿Por qué habrán escogido Texcoco? A Delfina, pues, la entiendo. A Bastión. Ahí, pues, pidió los moches, ¿no? Ahí le dieron su lanita. Pero Alejandra del Moral, ¿fue reto? Fue, yo creo que, de a ver quién junta más en este mismo lugar, ¿no? Pues sí, pero, o sea, está, las probabilidades existen de que el grupo Atlacomulco se vaya después de ochenta y tantos años para que llegue el grupo Texcoco. Pero, ¿tú crees cómo viste los cierres de esas pre-campañas? Pues, mira, fíjate que los cierres los vi pesados, pero yo a Alejandra del Moral no la descartaría, ¿eh? Ni la tomaría como un elemento débil porque yo le vi más poncha a ese cierre de pre-campaña que al de Delfina. ¿En serio? Porque el de Delfina estaba vacío, medio vacío, medio llenito, llenito. ¿Medio vacío? Estaba llenito, pero mal acomodado. Y luego salieron unos videos de que se estaban peleando, ¿por qué no les dieron sus 500 pesos? Uy, no, hay que pagar, amiga. Amigos, si van a llevar a Carreados de Lesbien su tortita, su alonch y sus 500 pesos. Es lo que estaban diciendo. No sabemos si sea cierto, pero eso es lo que dicen los videos de las redes. Y la Alejandra del Moral, si algo hay que reconocerle al PRI, es que sus cierres de montaje salió a relucir lo que son las campañas del Estado de México en el PRI. Un gran montaje de pre-campaña donde se vio muchísima, muchísima gente. Pues la verdad es que yo creo que va a ser una pelea bien interesante. Un poco distinto de lo que creo que estamos viendo en Coahuila. Bueno, es que Coahuila es chistoso, ¿no? El candidato de Morena, Armando Guadiana, cerró el 11, no el 12, porque tenía que ver el Super Bowl. Claro, como te contamos aquí. Como te contamos, pues tenía que ir a ver el partido, a Rihanna cantando y bailando. Que a ver, esos boletos del Super Bowl que el senador con licencia hoy, candidato a gobernador por Coahuila, nos dijo que esos boletos se los habían regalado, pero en realidad esos boletos cuestan medio millón de pesos. Así que, ¿le hayas regalado esos boletos? ¿Por qué no es mi amigo? ¿Por qué no es mi amiga? Pues mira, así como, si dice, a ver, vámonos por partes. Dice que son regalados, pero que cada año va porque es tradición familiar. Entonces, ¿cada año le regalan esos? Interesante pregunta, Luisa, muy interesante. Pero mire, ¿me puede regalar su corbata de dinosaurios? Y dejamos de hacer esas preguntas. Ya no más preguntas incómodas. Pero sí, bastante incómodo su cierre de pre-campaña. ¿Por qué? ¿Cómo lo viste? Vacío. ¿Sí? Sin punch, sin mensaje, cuadrado, sin ganitas. Eso sí hay que reconocerle, el 14 de febrero se echó un video cantando. Gran mensaje, gran mensaje. O sea, la canción estuvo preciosa, una interpretación magistral. La voz México. Yo creo que debe dejar de ser precandidato o candidato para dedicarse a la voz México. Porque gran, gran voz. ¿Y qué tal estuvo el cierre de Ricardo Mejía? Creo que una pieza de 15 años junta más gente que Ricardo Mejía. Ay, sí se vio flojito, ¿verdad? Sí se vio flojito bastante. Pero algo que mencionar es que dijo que él es el único candidato opositor en Coahuila. Porque según esto, Mario Delgado es un corrupto que está aliado con la Alianza y con Manolo Jiménez. Cambió a Manolo Jiménez un gran cierre de campaña con gente, con punch. Que más que cierre de campaña fue un tipo votación entre comicios del partido y votando para bien quién quería que sea el candidato. Pero pues iba a ser el único, ¿verdad? Votando por él. De mí, por mí, para mí. Pero con mucha gente. Yo creo que ahí la pelea no va a estar tan complicada. Yo creo que ya tenemos ganador. No lo sé. Armando Guadiana y Ricardo Mejía. Vamos a ver quién tiene mejor meme. Pero también, a ver qué va a pasar, ¿eh? No sé. Pues yo tampoco sé. Pero ahorita que mencionas como este asunto como medio electoral, vayámonos también a que esta semana tuvimos elección extraordinaria en Tamaulipas. Quizás recordarás, bebé de luz, que en realidad el titular de la senaduría es Américo Villarreal. Sin embargo, el senador optó por ir a competir por la gubernatura de Tamaulipas, la cual ganó. Cuando el senador Américo gana, entonces llega su suplente, Faustino López. El senador, desafortunadamente, falleció en un trágico accidente el 8 de octubre. Y esto significa que dejó el espacio, ese escaño vacío. Porque, pues, el titular, al ser ya gobernador, pues claro que no va a querer regresar a ser senador, ¿verdad? A lo mejor sí. Bueno, hubo un momento en que lo intentó, supuestamente, porque lo estaban persiguiendo ahí, que necesitaba el fuero. En fin. Antes de que tomara protesta, ¿no? Unos días antes. Así es. Pero, pues, con la muerte del senador Faustino, pues, quedó esa silla vacía. Y ahorita lo que tenemos es una elección extraordinaria. Todo indica que, pues, va a ser la coalición de Morena con sus aliados la que se lleve ese escaño nuevamente. Pero hay que recordar, tienes el perfil del candidato. Ah, pues claro. A ver, es que recordemos quiénes son los que compitieron para la elección extraordinaria. Tenemos a Juan Ramón Gómez Leal, quien ahorita está compitiendo por Morena, pero que en realidad era un diputado. Panista. Claro, fue un diputado local del PAN antes de llegar a Morena. Luego tenemos a Imelda Sanmiguel. Ella sí es panista de toda la vida. Y luego a Miguel Cano del Verde, que ahí se dividió un poquito esa alianza. Juntos haremos historia, juntos hacemos historia, ya no sé cómo, pero el verde se salió un poquito de la línea. Mira, yo creo que para el 24 el verde y PT se nos van a poner rebeldes. En Coahuila se nos puso rebelde el PT. Acá en las extraordinarias se nos puso rebelde el partido verde. Algo está pasando ahí. Algo está haciendo mal el partido líder. Que se nos están poniendo rebeldes los opositores. Ahora que hablemos del plan B, lo podamos entender mejor. Pero se me había pasado contarte que Juan Ramón Gómez también fue el delegado de los programas sociales antes de llegar a ser candidato ahorita de Morena. Ah, ya, pues con razón. Pero Muñoz, Miguel Muñoz Cano, el del Verde, fue secretario de Desarrollo Social en un sexenio priista. Entonces, bueno, aquí Tamaulipas tuvo grandes perfiles por escoger. Bueno, nos pudieron haber mandado un cabeza de vaca. No, bueno. Hermano. Imagínate a los dos hermanitos en el Senado. ¿Te imaginas? No sé. Pero bueno, este cierre de elección extraordinaria, en el que se instalaron 4.777 casillas, y en donde un padrón electoral de casi 2.800.000 personas salieron a votar, no sabemos al final en cuánto resultará ahorita, es que se está arrojando que casi que el 70-60% está votando por Morena. ¿Mensaje claro? El mensaje es clarísimo, ¿no? Esperemos que no sea una proyección para las elecciones tanto de Estado de México y Coahuila. Lo veo complicado, ¿no? Creo que los porcentajes sean tan altos ni en el Estado de México ni en Coahuila. No, el Estado de México va a ser un cierre así de película. Yo ya quiero estar ahí, no sé a quién voy a invitar a ver ese cierre, pero no manches, así increíble. O sea, para alguien que se dedica a esto de la política, los cierres del último día, el día de elecciones, es para como a la gente, el Super Bowl. Sí. O sea, sí. Nos sentamos a ver el prep. Ajá. Actualizar, refresh, 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 refresh. Redes. Refresh, refresh, refresh. Redes, noticias, prep. Redes, noticias, prep. Y no duermes. No duermes, pero es que es muy emocionante ver cómo de repente estás así con una diferencia del 2% que de repente se hace del 20%, de repente se cierra el 10%. Es increíble. O sea, es como un partido de fútbol en política. Claro. Y además, estos cierres, sobre todo el Edomex, nos va a dejar una mirada muy clara de lo que nos espera en el 2024. Y es que son bastiones. O sea, son los bastiones y yo creo que el PRI va a dar hasta la muerte por defender a sus bastiones. Pues yo creo que todos queremos ver un poquito eso, ¿no? Queremos ver sangre. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a qué pasó en el legislativo esta semana? Hoy que estamos a lunes 20 de febrero. Yo creo que podríamos empezar por señalar algo súper curioso y es esta aprobación como simpática de días nacionales. Por ejemplo, esta semana tuvimos la aprobación del Día Nacional de Pueblos y Comunidades Afromexicanas, que quedó para el 10 de agosto. Y también quedó aprobado el Día Nacional del Arroz. Pero la semana pasada, Bebé de Luz, se nos olvidó decirte que también se aprobó el Día Nacional del Frijol. O sea, nada más de decirlo me da hambre. Ay, ya tengo hambre. Pero bueno, o sea, los días están bonitos, la intención está padre, pero creo que tenemos pendientes temas. O sea, muchísimos pendientes. Tenemos tantos temas pendientes que estas, bueno, no esta semana, que la semana pasada hubo un desayuno entre las dos cámaras. Ah, sí. Las dos mesas directivas de las cámaras se reunieron para justo ver qué temas pendientes hay en la una y en la otra para ya sacarlos. La verdad es que esta fue una gran iniciativa de las presidencias de ambas cámaras, tanto del diputado Santiago Krill como del senador Armenta. O sea, yo no había visto un evento así. Yo tampoco. Y de resaltar, también estuvo Ricardo Monreal, pero no sé si estuvo el coordinador de... Ignacio Mier. Ignacio Mier, ¿eh? Yo tampoco recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que el senador Ricardo Monreal se fue rapidísimo porque tenía a los comisionados del INAI esperándolo. Que, por cierto, los comisionados del INAI ya lograron avanzar en una resolución judicial para que se nombren a los dos comisionados pendientes que te mencionamos el episodio pasado, Bebé de Luz. De donde sale un gran dictamen, por cierto, hay que recordarlo. Sí, un precioso dictamen que costó sangre. Como la democracia en este país. La democracia cuesta sangre, pero lean ese gran dictamen. Es un gran dictamen, se los recomendamos. Y también se fue Ricardo Monreal rápido porque tenía... ¿Tenía que comprar libros? Libros. A ver, vayámonos a lo de los libros. A ver, bueno, antes de pasar a los libros, cerremos con lo de los desayunos, ¿va? Porque si no, tú y yo nos vamos y nos vamos. TDA. Entonces, ¿qué pasó con los desayunos? Pues ahí están los dos presidentes de las mesas directivas, de las cámaras, diciendo, bueno, ok, tenemos un gran rezago y lo que vamos a hacer es que vamos a poner primero unos 24 temas sobre la mesa para que 24 temas de minutas las saque el Senado y 24 minutos saque la Cámara de Diputados. La verdad es que si esto se logra hacer, va a ser un gran avance para el país. Desafortunadamente hay cositas que no están contempladas en estas listas, pero hay otros muy importantes. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Eufrosina para prohibir matrimonios forzados. Tenemos varios temas de mujeres, derechos de mujeres, derechos de juventudes, de personas adultas mayores. Entonces, creo que el asunto va a ser bien interesante si logran hacer las diputadas, los diputados, los senadores y las senadoras este primer saque de manera satisfactoria, yo creo que estamos viendo algo muy bueno. Y yo creo que puede quedar como ejemplo para próximas generaciones, ¿no? Una reunión de presidentes. Que se instalan en grupos de trabajo. Que se instalan en grupos de trabajo. O sea, creo que al final de cuentas todos quieren lo mismo, que es el bienestar del pueblo, ¿no? Algunos tienen una manera muy chistosa. En Utopía es lo que buscan los legisladores. Entonces, esto podría quedar como un gran ejemplo. No sabemos de quién es la iniciativa en general. Tengo la idea de que, no se la quiero atribuir, pero fue del senador Armenta esta reunión de desayuno con sus chilaquiles. Pues de quien haya sido como haya sido, muy buena, la verdad. Pero me da mucha curiosidad que siempre los desayunos del Senado son chilaquiles. Pues no sé, es lo más rápido en cocina. Yo creo. Alguien dígame, ¿por qué siempre dan chilaquiles? ¿No se sabe en otra receta? No lo sé, pero ¿sabes quién no se sabe en otra receta? Luego hay unas legisladoras que se suben con unos comentarios bien tristes a tribuna. Por ejemplo, en este asunto que te estamos contando, bebé, de los días que se aprueban, también hubo un posicionamiento sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, en donde escuchamos dos cositas un poco tristes. Una es de la senadora Lilia Margarita, en donde ella dijo que el tema para combatir el cáncer no está en construir hospitales, en armas, medicinas. No, no, no. Está en que la gente no se enferme. Ah, claro. No se te ocurra enfermarte del cáncer, Luisa. ¿Sabes qué es lo irónico? Porque ella es doctora. Y es la presidenta de la Comisión de Salud. O sea, por favor, personas que nos están escuchando, no se vayan a enfermar, por favor, porque... No se enfermen, porque no hay medicinas, porque no hay hospitales. Y no es culpa del gobierno. Es tu culpa porque te enfermaste. Exacto. Muy mal, bebederos. Muy mal. No te enfermes. El otro comentario un poco triste fue el de la senadora Antares, quien dijo que la mezquindad política de señalar al presidente como el responsable de la falta de medicamentos es peor que el cáncer infantil. No lo sé, la senadora es muy entrona, muy luchona, pero ahí yo creo que el mensaje que quiso dar quizás no era el que le salió en ese momento en la tribuna. Yo creo que a veces les llega la necesidad de defender lo indefendible, de proteger al presidente, y pues se entiende, ¿no? Pues al final son los que lo tienen que defender, pero hay cosas en las que no te puedes meter. Una no puede decir que no te enfermes y la otra que la mezquindad es peor que el cáncer. Exacto. Y si ves los mensajes, o sea, teniendo la intención tan bonita del posicionamiento del cáncer infantil, la mayor parte de los partidos políticos, tanto oposición, la oposición fue atacar al gobierno de la falta de medicamentos y la mayoría defender al presidente. Entonces, en vez de buscar soluciones, de ver que, de visibilizar el tema, de buscar la prevención, de hacer las cosas, fue ataque uno contra el otro y comentarios tan desafortunados como los de estas senadoras, pues se quedan unos como... ¡Ay! ¡Ay! Sí, entonces, pues, entre otras cosas como simpáticas que pasaron en el Senado, fue la aprobación en comisiones del nombramiento de Alejandro Vichir como tu futuro embajador de México en Panamá. Alejandro Vichir, por si no lo sabes, es el padre de los actores Vichir. Uno de ellos, Bruno Vichir, fue asambleísta en la Ciudad de México por parte de Morena. Por cierto, un asambleísta muy faltista como el propio Varguitas. Es que, ¿qué te digo? Ya no... Es que ya nada me sorprende. Pero, ¿por qué habrá sido el premio? Pues yo creo que justo esta lealtad de ciertos actores, ¿no? Y, pues, lo que dijeron ahí un poquito en la comisión por parte del senador Héctor Vasconcelos fue, a ver, no anden diciendo que, pues, ¿por qué estamos poniendo a alguien sin credenciales, sin experiencia diplomática, sin carrera diplomática? No, 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 no se pregunten esto, porque hay una larga historia en todo el mundo de nombramientos a diplomáticos que en realidad no son diplomáticos. Y empezó a citar algunos nombres, como Carlos Fuentes en México, como Rosario Castellanos. Empezó a citar varios nombres. Y ya, pues, para justificar el asunto de que Alejandro Vichir ahora sea nuestro nuevo embajador en Panamá. ¿Cómo comparas a Carlos Fuentes con un Alejandro Vichir? Yo no lo voy a comparar. Al final lo va a tener que hacer el Pleno del Senado para ver si lo que ya ha aprobado en comisiones se ratifica, pero es que, pues, la verdad todos los grupos parlamentarios votaron a favor, hubo una abstención, pero nada más que... Entonces, pues, eso ya está más planchado que nada. Entonces, actores, si quieren ser embajadores, rindan pleitesía al presidente, al parecer. Bueno, que ahí en ese asunto de la pleitesía podemos hablar de las injurias al presidente. La semana pasada también, Bebé de Luz, estoy segura de que sabes que se aprobó una iniciativa muy polémica para aumentar las multas por injuriar a figuras como el presidente. Almita, creo que le vamos a empezar a ahorrar. O a censurar. Pero mira, el asunto... No, 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 porque ya dijeron todos en Morena y en todos los partidos que esa iniciativa no va a pasar. Hasta crees. Esta iniciativa viene de la diputada Benely Hernández, a quien han señalado que es muy cercana al senador Ricardo Monreal. Este proyecto lo que busca, dice la diputada, es la actualización de sanciones económicas sobre algunas cosas que ahí tiene la ley sobre delitos de imprenta. Entonces, ella dijo, no, no, no. Lo que ustedes no entendieron es que yo lo único que quiero es ajustar multas de pesos aún más. Yo no, yo no quiero elevar multas por injuriar al presidente. Yo no, 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 no. Eso se lo están inventando ustedes. Lo que tampoco recordó la diputada es que la ley sobre delitos de imprenta ya fue, pues, eliminada por la Cámara de Diputados y es una minuta que está pendiente por ser discutida en el Senado porque, pues, esa ley es un poquito, pues, más que ser un poquito, es que va en contra de la libertad de expresión y la manifestación de expresión. Entonces, esa iniciativa que ellos mismos ya habían dicho, ya no, ahora la diputada la modifica para aumentar esto. Lo chistoso, Luisa, es que esto me parece súper curioso. El dictamen salió de la Comisión de Gobernación y quién preside la Comisión de Gobernación en Cámara de Diputados. ¡Alito Moreno! Exacto. El PRI saca un dictamen a favor de una iniciativa de una morenista. Un dictamen, además, como muy polémico y la verdad es que ese dictamen en comisión se discutió sin debate alguno. Sin debate alguno, se sometió luego, luego a votación. ¿Y sabes cómo fue la votación? A favor. No, o sea, estuvo súper dividida, pero, o sea, diputados del PRI, diputados del PAN, o sea, el PRD votó en contra, pero hubo diputados del PRI que votaron a favor de eso. Es más, ¿sabes quién sí votó en contra de ese dictamen? ¡Alito! ¡Exacto! ¡Alito Moreno! Exacto. Entonces, él, que hizo el dictamen a favor, lo somete a votación, no hay ninguna discusión, y él lo votó en contra. O sea, entonces, ¿por qué no proponer un dictamen en contra si él iba a votar a favor? ¡Una cosa rarísima! Alito Moreno, sino Alito Moreno, ¿no? O sea... ¡Exacto, ¿no? Entonces, esto está tan raro como ahora sí. Ahora sí. Hablando de cosas raras, retomemos otra cosa más rara, que es la de los libros del senador Ricardo Monreal. ¡Ay, el Monriz! Cuéntanos, Luisa, ¿cómo estuvo ese asunto? Es que Monriz, que compraron libros por dos millones o por cinco. Sí, a ver, el libro del senador Errar es humano, rectificar es política. Y yo que quería comprar ese libro. Senador, regáleme uno. ¡Seguro tiene muchos! Supuestamente fue adquirido por el Senado por indicaciones del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, quien hace unos meses había estado preso por las autoridades de Veracruz, salió libre y bueno. Fue todo un show. La verdad es que se le extrañó muchísimo en el Senado. la verdad es que es una gran persona, es un gran, gran persona. Y tiene una gran experiencia porque además fue diputado por Movimiento Ciudadano. No, 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 no. Pero ahorita está trabajando con el senador Ricardo Monreal de Morena. Sigue muy, muy pegado a Movimiento Ciudadano, pero algo iba a mencionarles y ya se me olvidó. Perdóname. Perdóname. Algo les iba a decir y ya se me olvidó. Bueno, entonces si quieres, yo les sigo contando que el secretario técnico de Jucopo, José Manuel del Río Virgen, supuestamente mandó a pedir la compra de unos mil ejemplares por dos millones de pesitos del libro del senador Ricardo Monreal. Ajá, o sea, cada libro lo estaban vendiendo en mil pesos. No, en dos mil. ¿En dos mil? Estaban vendiendo cada libro en dos mil pesos. Ah, sí, perdón, no sé matemáticas. Cuando en realidad, pues tú en cualquier librería lo compras en trescientos setenta y cinco pesos aproximadamente. En Porrua, en trescientos cincuenta. Entonces el senado compró cada libro a dos mil pesitos con tu dinero para que hubiera un buen acervo de esos libros en el Senado de la República. La verdad es que yo no he revisado a ver si hay acervo. O sea, la idea en general, según el senador Monreal, es que es para enriquecer el acervo de la biblioteca del Senado de la República. Pero, ¿para qué queremos tantos libros de él? Porque no fueron los únicos. Porque Rara es humano y rectificar es política, Luisa. No es broma, yo quería comprar ese libro, traía ganas de leerlo. Pues yo creo que, a ver, ya nos los podrán regalar, ¿no? ¿Sabes por qué traía ganas de leerlo? Porque fue el que les regaló a los diputados. El que nos comentaste en un podcast anterior. Yo dije, ah, pues a lo mejor está divertido, ¿no? Pues debe estar muy divertido, porque esa solicitud del secretario técnico de Jucopo no fue la única. Ah, ya me acordé que iba a decir, ya me acordé que iba a decir que desde ahí empezó aún más fuerte las peleas con Ricardo Monreal y el partido, cuando se puso a defender de Río Virgen. Ah, claro. De ahí empezaron aún más las rencillas con Ricardo Monreal. Porque el senador instaló una comisión especial justo para el caso y algunos senadores de Morena no estuvieron muy de acuerdo en esa comisión porque el que detuvo al secretario técnico de Jucopo fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. Entonces, ese asunto ahí estuvo medio raro. Sí, estuvo raro y Ricardo Monreal luchó hasta hasta sacarlo y lo consiguió y le... Y qué bueno, porque la verdad es que sí extrañamos a... Sí, se extrañaba al secretario técnico. Los delitos porque lo tengan que juzgar, ojalá lo juzguen sin que haya una persecución política, pero pues es que la justicia no puede prestarse a este tipo de juegos. Yo la verdad sí siento que era más preso político. Sí, o sea, a ver, si tenemos un delito pues que nos investiguen. Pero sin tener nada... Pero ya que se use para otra cosa, pues yo no estoy de acuerdo. Y o sea, dicen las malas lenguas que era con todo con tal de pegarle a nuestro agarrido tío compra libros. Chale. Bueno, compra y compra libros porque además de esta solicitud también hubo una de... Hubo unas del senador Higinio Martínez y también de la senadora Freida Maribel en donde, bueno, terminaron también por esas solicitudes pagando otros cuatro millones por libros del senador y supuestamente en total hay unos 13.300 libros comprados por parte del senado de la obra del senador Ricardo. ¿Y dónde están esos libros? Pues yo no sé. Espero que los vayan a repartir a las oficinas, ¿no? Que te degan un kit por asesor. Pues no sé. Pero eso sí, el senador Higinio ya salió a gritar a los cuatro vientos, esa firma es falsa, esa firma no es mía, a mí no me anden incurriendo en cosas que yo no hice, incluso mandó a decirle al senador Alejandro Armenta que revise todos los documentos que están firmados con él porque han estado seguramente falsificando su firma y eso es un delito muy grave. Que a ver, si es un delito entonces es justo que se investigue, que presenten una denuncia y que se vea y se sepa quién falsificó esa información con la que se compraron miles de miles de libros y se gastaron millones de millones de pesos tuyos, nuestros. Ay, sí, pero a lo mejor no es falsa, hay que recordar que antes Higinio y Monry eran mejores amics. O sea, la relación se rompió cuando a Higinio le dijeron tú no vas a ser gobernador, vas a ser presidente de la mesa directiva y al rato Monry le dijo jejeje Pepe, 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 pepe Y llegó Alejandra Arbeta y dijo ¡Holi! Y ahí se rompió la relación totalmente Pues mira, así como se rompió esa relación, ¿sabes también cuál se rompió esta semana? Pero durísimo Yo sé cuál Claro, la de Brás con la ex embajadora nuestro canciller Marcelo Brás y la ex embajadora Marta Bárcena Y fue en el mero 14 de febrero Ah, sí, pero anunciadísimo Fue precioso No se bebe de luz si tú sepas un poquito cómo estuvo el asunto La ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena con una gran carrera diplomática, la verdad es que ella es una figura, sí, la verdad una gran embajadora que tuvimos en México Ella en una entrevista dijo que pues lo que habíamos leído en el libro de Mike Pompeo en donde Mike Pompeo acusa a Ebrard de pactar en lo oscurito el programa Quédate en México el cual pues fue un programa durante la administración del presidente Trump en donde pues los funcionarios estadounidenses devuelven a personas solicitantes de asilo no mexicanas, ya sabes centroamericanas sudamericanas en su mayoría y las obligan a esperar durante meses o años pues en México mientras resuelven sus solicitudes en tribunales de inmigración estadounidenses ese programa Quédate en México funcionó hasta 2021 bien porque Joe Biden lo que dijo fue no, esto no está chido entonces vamos a tirarlo pero luego ahí en la corte y en los tribunales dijeron no, pues mejor que sí se regrese y hasta apenas Joe Biden también como que logró que eso ya se frenara el asunto es que Bárcena en una entrevista dice pues sí Marcelo Ebrard dijo que Quédate en México se iba a aprobar pero que pues nunca se dijera claro y entonces sale esta entrevista y Ebrard no sé qué le picó Bárcena que nuestro canciller el rey de la diplomacia el que nos debería de dar a todas y todos cátedras de como tragarnos el sapo y no se lo tragó dicen en nuestros trabajos se súper enojó o sea llamó a la ex embajadora mentirosa rencorosa traidora de firma o sea todo, todo, todo lo peor Bárcena y que eso era mentira bueno Bárcena salió a decir claro que eso no es mentira y todavía el canciller acusó a Bárcena de haber aprobado lo del tercer país seguro que implica que México haga prácticamente lo mismo que con Quédate en México que se convierta en un país destino de personas migrantes que tienen que esperar en lo que Estados Unidos pues ve el asunto de las solicitudes de asilo honestamente me sorprende de Marcelo que haya reaccionado tan porque él siempre ha sido honestamente muy diplomático o sea siempre que a veces se ha visto envuelto en algunos problemas se exilia en París pues sí o sea ahorita quién sabe qué le pasó qué se le chispoteó le dio en su corazón al canciller que salió con todo y contra todo contra Bárcena el presidente también ya dijo ya lo salió a defender claro a su canciller y aquí cortamos Bárcena tú y yo ya bueno esa relación ya estaba rota desde hace desde que Bárcena todavía era embajadora bueno de hecho Bárcena anunció su jubilación antes de claro y también por lo mismo bueno se dice que por lo mismo por este tipo de conflictos y incluso leí un tuit de Bárcena que fue por todo o sea que a Marcelo ha estado trabajando porque él quiere ser presidente y ha trabajado en sus intereses personales entonces creo que sí esta relación ya está rota y sí me parece un poquito club de Toby este Andrés Manuel Marcelo Ebrard en contra de alguien que ya ni siquiera está si es que ella es la rencorosa obsesiva el gobierno más feminista sobre todo Bárcena ya dijo que pues las declaraciones del canciller son medio machistas medio misóginas medio y en este sentido dijo que también va a solicitar en caso de que Marcelo Ebrard gane la presidencia de México asilo en Estados Unidos o sea así de cañón está la relación ¿no? tenso 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 pero sabes también que está igual de tenso ¿qué? el tema de el caso del juicio de Genaro García Luna ay el caso a ver pero ¿por qué está tenso? lo último que te acuerdas seguro tú también lo sabes bebé de luz es que el presidente de México anunció ese caso con bombo y platillo hasta que lo embarraron exacto hasta que también dijeron híjole pues es que así como funcionarios de Calderón recibieron sobornos este pues del presidente López Obrador también se recibieron sobornos y de Marcelo Ebrard también ¿no? sí claro pero a ver es que también hay que recordar que esto no es nuevo este señalamiento no es nuevo en 2018 con Jesús Zambada también escuchamos que pues él supuestamente le dio sobornos a Genaro García Luna pero que también sobornó a funcionarios de cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México a cambio de protección para organizaciones criminales o sea estas acusaciones de bebé de luz no son de ahorita ya hemos escuchado en otros juicios en este caso en el 2018 te acordarás que era el caso del Chapo en donde también están señalando a la gente de Andrés Manuel de recibir sobornos entonces ¿cuál es la diferencia? Felipe Calderón sí sabía que sus funcionarios recibían sobornos porque era el presidente pero Andrés Manuel no sabía porque pues eran sus funcionarios sino él o sea ahí es en donde entra en conflicto la congruencia cuando pues defiendes ciegamente a alguien y de repente te sale algo que no esperabas y nuestro querido Amlito quedó como el payaso estaba anunciándonos todos los días no ya vieron él salió embarrado y ya creo que ya no ha dicho nada no claro que sí salió a decir que lo están difamando que él no tiene dinero para pagar un abogado el presidente de México no tiene dinero para pagar un abogado ¿cuánto gana el presidente Alma? más de 100 mil pesos al mes ¿y entonces dónde está el dinero? exacto a ver si él vive en un palacio con todo pagado ¿de tu dinero? claro nuestro dinero ¿qué? ¿se irán en las colegiaturas de su hijo menor que está estudiando en Inglaterra? sí claro claro el primero de septiembre sí ¿no? entonces el presidente de México dice que no tiene dinero para pagar un abogado pero que va a ver el asunto de esas difamaciones que le están haciendo los de la mafia del poder señor su mafia del poder tengo entendido que eran 200 mil dólares al mes ¿no? a lo mejor de ahí fue haciendo el ahorrito para la colegiatura pues bueno ahí está también ese caso horrible pero no todo en la semana fue malo ¿no? no pero hay una cosa súper interesante no la aprobó el Congreso de la Unión pero la aprobó el Congreso de la Ciudad de México y son las licencias por dismenorrea es son ¿te acuerdas? son estas enfermedades bueno la dismenorrea es esta enfermedad de que afecta a las mujeres o a las personas menstruantes con unos serios dolores cólicos menstruales que les impiden muchas veces pues hacer cualquier cosa entonces el Congreso de la Ciudad de México ya aprobó estas licencias que se pueden extender hasta por tres días pero para que sea una realidad falta que el Congreso de la Unión lo apruebe vamos Congreso de la Unión venga 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 y recuerda bebé de luz tú que trabajas tú que eres mujer tú que eres persona menstruante y que sufres de esta enfermedad pugna pelea para que estas licencias se aprueben y se visibilice y se luche lo que sí vi súper mal que un programa de noticias de televisión abierta un hombre explicándolo ¿no? no sé si lo viste incomodísimo no lo vi qué bueno que no lo vi qué bueno que no lo viste un hombre explicando lo que es el el periodo menstrual o sea y las pobres conductoras o sea intentando ¿por qué? o sea no es a fuerza iba a decir otra palabra no es a fuerza opinar amigo ¿eh? no mejor te hubiera sometido a tu comentario o sea no pero bueno ya vimos que club de Toby por todos lados pero estamos en el gobierno más feminista de la historia gracias a Diosito del Senado gracias a Diosita de la Cámara así es y ya se nos viene el 8M amigos ya se nos vienen los políticos feministas ya 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 las iniciativas las iniciativas ya se nos viene todo todo a favor de la mujer eso va a estar interesante y otra cosa vamos a decir que fue buena y dentro de lo bueno hay algo malo pero se aprobó por fin el acuerdo para designar al Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE ¿cómo se elige un consejero o una consejera general del INE? no los eliges tú por voto todavía no porque el plan B no se ha aprobado porque lo que quiere el presidente es que tú elijas exacto en las cúpulas partidistas el asunto es que se forma un Comité Técnico de Evaluación que se integra por personas que designa la Cámara de Diputados el INAI y la CNDH este Comité Técnico Evaluador pues lo que hace es supuestamente evaluar a todos los aspirantes todos los perfiles que llegan a postularse y que quieren ser consejeras o consejeros del INE y entonces lo que hace el Comité es que pues decide quiénes son los mejores perfiles como que hace ahí unas evaluaciones remite a Jucopo sus susternas y ya la Cámara de Diputados en el Pleno ya ahora sí todas y todos votan quiénes son y quiénes son quiénes son las nuevas y los nuevos consejeros electorales entonces primero tenemos que pasar por la conformación del Comité Técnico Evaluador ahí sí cuéntanos Luisa quiénes quedaron y los seleccionados fueron por parte de la Junta Enrique Galván Ochoa Evangelín Hernández Duarte y Andrés Norberto García Réper por parte del INAI fueron María Esther Azuela y Sergio López y por parte de la CNDH Ernesto Insúa y Araceli Mondragón el asunto con este comité son algunos perfiles un poquito chistosos un poquito por decirlo de alguna manera porque empecemos con Enrique Galván Ochoa Enrique Galván Ochoa es un periodista muy reconocido en La Jornada que también tiene a dos hijos trabajando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador su hijo Alejandro estuvo trabajando en Diconza no sé si siga trabajando en Diconza pero su hija Elena Sibel Galván tiene un cargo como embajadora en la OCDE París exacto y ella cobra unos 130 mil pesitos al mes entonces quizá este perfil de Enrique Galván Ochoa no sea un perfil tan objetivo como el que necesitamos que evalúe consejeras y consejeros del INE claro que es objetivo porque su hija gane 130 mil pesitos al mes no va a ser objetivo ni por parte del gobierno yo que pienso mal ¿tú que piensas mal? luego tenemos a García que ha sido un representante de Morena ante el INE o sea estamos hablando de que necesitamos perfiles técnicos objetivos críticos que hagan una buena evaluación y nos ponen a representantes de partidos políticos ahí empezamos un poquito mal ¿qué dice nuestro presidente? 90% confianza 10% experiencia pues bueno mira así quedó integrado el comité técnico evaluador y ahora lo que nos toca pues es seguir con el asunto de la selección de consejeros ¿cómo van a estar un poquito las fechas? pues ahora sí que si tú quieres ser un consejero o una consejera del INE tienes que registrarte ya en la convocatoria que está abierta en la Cámara de Diputados y que te vamos a dejar también aquí el link para que lo puedas consultar vas a tener hasta el 23 de febrero la evaluación de las personas aspirantes supuestamente las va a tener ya en sus manos el comité técnico de evaluación y va a remitir este comité a la Junta de Coordinación Política la lista de personas que son idóneas el 26 de marzo luego el 29 de marzo supuestamente se va a notificar a la mesa directiva de las propuestas de las personas aspirantes por parte de la Junta de Coordinación Política y el 30 de marzo supuestamente van a estar votando ya por él o sea todas estas ternas acuérdate que son cuatro cargos tres consejeros y el presidente ya por fin por fin se acaba la presidencia de Lorenzo Córdoba y el cargo de Ciro Murayama el 3 de abril se van ya el presidente López Obrador yo creo que ese día sí va a ser un fiestón yo creo que les va a llevar mariachi y les va a tocar las golondrinas sí así de adiós pásele y ya no vuelva ¿a dónde irán? ¿no? entonces este asunto que debe de estar ya listo para el 3 de abril a mí se me hace porque hay una opción si no hay acuerdo bebé de luz si no hay acuerdo de las fuerzas políticas por sacar a los consejeros y las consejeras va a haber insaculación ¿y qué es la insaculación? tómbola tómbola o sea ¿te imaginas que los encargados de defender la democracia del país salgan electos por tómbola? no sé la verdad es que incluso con esto del comité técnico podría ser una mejor opción no lo sabemos ya le voy que sea mejor opción este la coach de la risa de la yoga de la risa de la yoga de la risa que la tómbola pero siento que eso le tiran ¿eh Alma? ahorita que lo estamos analizando aquí siento que eso le tiran a que sea por tómbola ¿no? porque honestamente ahorita estaba pensando en lo que tú hablabas ¿a quiénes tenemos? o sea yo me voy a me postularía pero no tengo 30 años todavía este ¿a quién tenemos como posibles aspirantes? recuerdo era muy joven cuando estaba Lorenzo Córdoba pero ya se escuchaba desde muchísimo antes de que fuera él ¿no? el posible ahorita no tenemos a estos candidatos no y a ver lo que pasa es que también esta mayoría parlamentaria no ha sabido construir consensos por eso la reforma electoral del plan B se les o sea la primera parte del plan B como que digamos el plan A en realidad se les cayó porque como era una reforma constitucional y necesitaban unas dos terceras partes para que se aprobara el proyecto del presidente pues se echó para abajo porque no saben construir acuerdos entonces ¿cómo van a construir ahorita los acuerdos para sacar consejeros? diría el letrero de Arlito Poreno no va a pasar no va a pasar entonces por eso es que algunas y algunos creen que pues al final todo esto va a terminar por tómbola así que sería prende todas tus velas rézale al santo que más quieras para que le vaya bien al país y no solo a unos grupos yo creo que con esto ya estamos por cerrar todo lo que pasó yo creo que sí en la semana que se nos fue ¿no? y que se nos va pero hay que darles una noticia Alma ¿cuál noticia? y tú eres el adulto responsable en este podcast así que te toca darla a ti pues en este podcast en Madre Patria Luisa se está despidiendo por el momento yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí nos vamos a seguir viendo vamos a seguir construyendo como quedamos y nos volvemos a ver pronto Luisa es correcto regresaremos pronto entonces ¿qué te parece si ya para cerrar pasamos a la sección de predicciones ahorita ya sabemos que el plan B ahora sí esta semana ya pasa pasa porque pasa pasa porque pasa a ver ¿qué es lo que está pasando con el plan B? como recordarás de B de Luz que te hemos contado un poquito en estos en estos programas es que lo que aprobó la Cámara de Diputados de una reforma a la cláusula de vida eterna de los partidos en realidad no debía de reformarla porque ya tanto ella como el Senado la Cámara de Diputados el 7 de diciembre aprobó la cláusula de vida eterna el Senado la aprobó el 14 de diciembre entonces eso que el 14 de diciembre se regresó a diputados porque el Senado había modificado un poquito el plan B que ya es C, Z, Y, Y no sé eso tenía que regresar a ser discutido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados dijo ah va estoy de acuerdo con todos los cambios del Senado excepto con la cláusula de la vida eterna porque el presidente dijo que esa cláusula no le gustaba y que si se quedaba ahí la podría vetar toda la reforma o sea todo el plan B así que los diputados se apuraron la eliminaron y se la regresaron al Senado solo que pues eso como ya te había dicho es inconstitucional el Senado se da cuenta y lo que nos están proponiendo las comisiones dictaminadoras ahorita es pues como lo que hizo diputados fue inconstitucional pues están optando por sacar la cláusula de la vida eterna para que ya no se apruebe porque diputados no lo tenía que modificar a ver lo que tenía que hacer quizá el Senado era pues dejar la cláusula de la vida eterna porque el acuerdo de las dos cámaras fue dejar la cláusula de la vida eterna aunque nos moleste aunque no queramos que esa cláusula de transferencia de votos que si tú votas por Morena tu voto se lo puede dar al Verde o al PT está muy horrible pero pues la verdad es que eso ya se debía quedar porque eso fue lo que acordaron las dos cámaras pues si ya lo votaron ya para que lo quieren quitar ahorita las comisiones se sacan este súper dictamen que está la neta bien interesante en donde nos argumentan todo esto que ya te dije y encima lo que hacen es bueno pues como diputados lo hizo mal sacamos la cláusula el debate va a estar muy interesante porque hoy por la tarde las comisiones se sientan para discutir este dictamen y ver si pasa o no pasa si pasa así como está todo el plan B ya prácticamente está por publicarse sin la cláusula de la vida eterna vamos a ver qué dice la oposición frente a estos argumentos que se sacaron las comisiones preciosos pues a ver qué pasa al ratito a ver entonces vamos a preguntarle bolita de cristal el plan B va a quedar aprobado esta semana sí va a quedar aprobado esta semana sea como sea pero el plan B esta semana ya quedó sí ya no hay no hay marcha atrás ¿qué otra cosa le podemos preguntar a la bolita de cristal? la pregunta de cada semana bolita de cristal la senadora que no paga su renta ¿pagará su renta esta semana? no ya vende el reloj ya le dije dos veces ya vende el reloj ya le voy a decir que te regale una bolsa bebé ay por favor ¿qué más le podemos preguntar a la bolita de cristal? ¿regresaré pronto? ¿regresará pronto Luisa? sí esperemos que sí ¿qué más le vamos a preguntar a la bolita de cristal? yo creo que por hoy no tenemos nada más que preguntar la bolita de cristal y creo que es todo lo que tenemos por compartirte hoy muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Madre Patria yo te seguiré hablando los lunes mientras espero el regreso de Luisa nos vemos pronto bye bye ¡Suscríbete al canal!